Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día jueves 5 de agosto de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1840, tendencia que se torna ligeramente bajista. En el gráfico de 4 horas con un primer soporte en 1.1830 que tocó varias veces en las últimas 12 horas de trabajo. El quiebre de ese nivel puede llevarlo a la zona de 1.1805, 1.1780 y 1.1755, zona de mínimos del mes de julio. Al alza 1.1850, cercano al nivel actual, 1.1865 o 1.1880. Los indicadores mantienen señales bajistas en el corto plazo, no tan contundentes como las de la víspera, pero todavía sin cambiar de dirección para las próximas horas. El quiebre de 1.1830 puede ser decisivo para la moneda única en la sesión del día de hoy. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3923 ante el dólar de una tendencia que se mantiene al cista. En el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3950 y 1.3985, a la baja 1.3875, 1.3835. En el primer soporte confluyen las medias móviles de 60 y 200 periodos y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección al cista para este jueves. Sin embargo, la presentación del Banco Finca dentro de muy pocas horas va a ser decisiva para la moneda británica. Y el quiebre de 1.3875 podría generar una caída importante de su valor. Por su parte, el dólar yen cotiza a 109.59 ante el dólar, una tendencia que se perfila ligeramente al alza. En un contexto bajista del par, medido con Fibonacci y el último movimiento bajista importante, tiene un 50% que alcanzó en su máximo del día de ayer, que lo superó ligeramente el día de hoy. Y un 61.8% en la zona de 108, 109.85 que puede buscar en las próximas horas. Por encima de ese nivel, 110.10 y 110.30 completan las zonas de resistencia para el par, a la baja 109.30, 109.05, 108.85. Los indicadores con señales alcistas, en todos los casos, parecen promover una ganancia adicional del dólar ante el yen durante la sesión del día de hoy. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.25.12 ante el dólar, una tendencia que se perfila a la baja, gráfico de 4 horas con soportes en 1.24.90, 1.24.55 al alza, 1.25.35 y 1.25.70. Son las máximas del día 3 de agosto. Los indicadores, en todos los casos volcados a la baja, promueven una caída en el par y un alza del lumi durante la sesión del día de hoy. Pero habrá que tomar a Fibonacci nuevamente para saber dónde puede encontrar soporte el par y con esta medición y aparece en 1.24.80. El dólar peso mexicano cotiza 19.94, una tendencia que se torna alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 20.07 y 20.07 a la baja, 19.92, 19.85 y 19.80 los mínimos el día 2 de agosto. Los indicadores comienzan a apuntar a la baja en todos los casos, promoviendo una caída del par y una alza, una recuperación del peso durante la sesión de hoy. Pero tiene que superar la zona de 19.92, claramente muy cercana a nivel actual para justamente generar ganancias la moneda mexicana. El dólar australiano tendrá cotiza 0.7406 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas que tuvo algún vaivén el día miércoles, pero se mantiene apoyada en esta línea de tendencia alcista con objetivos en 0.7425 y 0.7450. La baja, las zonas de 0.7390, 0.7360 y 0.7330 aparecen en el horizonte cercano con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este jueves, salvo momento que todavía mantiene una señal de divergencia que se va diluyendo con el paso de las horas y puede dar lugar a una alza más importante del OCI. Los pares cruzados, el euro yen 129.75 y la tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con soportes en 129.45 y 129.20, 12 mejor dicho. Al alza 130 yenes por euro, 130.30 le sigue 130.55 los yenes máximos del día 29 de julio. Los indicadores comienzan a volcarse nuevamente a la baja promoviendo una caída del euro, seguramente ante el dólar y también ante el yen y una alza de la moneda nipona. El par libras terriña yen por su parte cotiza 152.649 y la tendencia que se perfila a la alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en 153.05 y 153.40 con yenes por libras terriña los máximos del día 29 de julio. A la baja 152.10, 151.60 y 151.15 los mínimos el día 3 de agosto, pero los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este jueves promoviendo una ganancia adicional de la divisa británica ante el yen. Finalmente las materias primas, hablamos de los futuros de West Texas en el petróleo, 68.35 para una tendencia claramente bajista de la materia prima que tiene su próximo punto de apoyo en esta línea de tendencia en 68.90, debajo del mismo 67.25 y 66.05 dólares. A la alza superando esta línea de tendencia, 70.20 y 71.10 serán los niveles a tener en cuenta. Los indicadores apuntan a la baja, pero con algún nivel de suelventa de agotamiento, lo cual parece anticipar que el petróleo puede buscar por lo menos esta línea de tendencia antes de iniciar un nuevo ciclo bajista. La onza de oro cotiza 1.810 dólares con 61 centavos y la tendencia que se mantiene lateral con muchos vaivenes en las últimas 24 horas con soportes en 1.805,50 y 1.801,70 al alza, 1.814, 1.819, 1.824,60 los indicadores neutros, sin ofrecer pistas claras para lo que queda del día, pero manteniendo un sesgo ligeramente bajista por debajo de sus respectivas líneas medias. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana viernes.